En una vivienda particular con un ambiente totalmente deplorable, así funcionaba un bar clandestino en la zona 16 de julio. Fue intervenido este jueves por la policía y el personal del municipio alteño. Nosotros en nuestra jerga lo denominamos un cementerio de elefantes, donde se ha podido arrestar a 10 personas, 2 de sexo femenino y 8 masculino, y a los propietarios para que sean conducidas a una unidad de conciliación ciudadana. ¿Por problemas de tallar cuáles son las características? ¿Tenía dos puertas aparentemente? Tenía dos puertas de seguridad y también al lado había una cervechería por donde ingresaban. Entonces había el control de quienes entraban y para asegurarse que eran las personas que conocen el lugar y cotidianamente vienen acá. Una vez que ingresaban les vendían alcohol etílico que hace daño especialmente a los ojos y consumían hasta que el dinero que tenían se termine. Muchas veces podían estar días acá, tenemos dos baños que no son salubres. Se expendían bebidas alcohólicas desde cinco bolivianos. Estas estaban preparadas de sultana y alcohol. Realizaban una mezcla del alcohol caimán con agua y con otro tipo de producto que es la sultana, que muchos lo conocen, lo hacían hervir y eso es lo que les vendían, es decir, a cambio de dinero. Y también les prestaban lo que son los pequeños parlantes en cada ambiente, parlante, la bebida alcohólica que ha sido elaborada de manera artesanalmente. Jueves, domingo nomás yo vengo, ven, venerlo aquí. No vengo seguido. ¿Te viene porque es barato las bebidas también? Sí, una decepción también tengo y por eso... ¿Qué es lo que les venden a cinco bolivianos? Es una jacita, no nos venden nada más. Yo también me voy hasta mediodía de alcoholcito, cinco pesitas. En un total de diez personas que consumían bebidas alcohólicas al interior a plena luz del día fueron arrestadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!